¿Cómo hacer llamada SOS en iPhone 12? Si quieres hacer una llamada SOS en un iPhone 12 es muy sencillo y además te lo voy a explicar de una manera muy rápida. Te agradecería que si el vídeo te sirve que me dejases un me gusta. Para hacer una llamada SOS simplemente tienes que pulsar el botón de subir el volumen y el desbloqueo a la vez lo quedas pulsado. Como puedes ver salta esta pantalla y ahora simplemente deslizando hacia la derecha ya harías la llamada SOS. Y así sería, hasta la próxima.